Yo estaba desde el 2012 en favor de la formación de Morena y hasta escribí cosas para que se formara el partido y no había pensado afiliarme antes, pero cuando lo quise hacer ya se cerró la inscripción y entonces ahora que se ha abierto la posibilidad, pues quiero mostrar la ficha de mi afiliación hoy a Morena. Qué buena sorpresa nos da el doctor Enrique Dussel, qué privilegio poder compartir este espacio con usted y los que se quieran afiliar, como hoy lo hace el doctor Enrique Dussel, bienvenidos, que se afilen, qué orgullo que quieran participar porque no es cualquier cosa pertenecer a Morena. En Morena están los mejores mexicanos, mexicanas que aspiran a seguir esta ruta de transformación. ¡Gracias!